¿Vamos a escuchar a los jovencitos? ¿De la idea de rellena? ¿De la idea de rellena? ¿De la idea de rellena? Bueno, pues te voy a ver con un fandango de la madre, que no sé que domingo me he montado los discos y están todo el día escuchándome escuchándome ¿Has tío que has entrado a un par de fandecitos? Sí ¿De la idea de rellena? ¿De la idea de rellena? ¡No te voy a dejar de rellena! ¡No te voy a dejar de rellena! Lelelelele Lelelelele Ay, ay, ay Y el cariño de los males Yo revito un cariño igual Que el cariño de los males Y cuando la hacemos de llorar Y ella no se lo cuenta a nadie Que grande es su realidad Que grande es su realidad Y delante de él Que grande es su realidad 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 Yo te quiero porque te quiero Por se y tan hay de mí Y yo me acordar no quiero De antes de ser conmigo Así yo me rumbo entero Gracias por ver el video